¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Por las mamás? ¿Y qué onda, Manu? La última vez que te vi eras un crío como de siete años que no ha dejado de chillar porque afuera se creó una tortuga ninja? Era un Thundercat. Ah, sí, claro, perdón, un Thundercat. Oye, no sabía que quieres ser escritor. ¿Sobre qué quieres contar historias? ¿Sobre niños bien? No, sobre puñales como tú. Pues una cosa es escribir cuentitos de secundaria o de prepa y otra muy distinta es hacer literatura. ¿Y cuándo empiezas tú? ¿Ya leíste mi libro? Leí las críticas. Los críticos son unos pendejos. ¿Y que te la mamó, puerco? No, ¿cómo crees, cabrón? ¡Verme a los ojos, pendejo! ¿Te la mamó? ¿Y tú, pinche cerdo? ¿Se la mamaste? Claro que no, cabrón. ¿Y qué, se vino? ¿Cómo voy a saber, güey? Se fue muy rápido. ¿Le gustó a ella? Si no, ¿yo cómo voy a saber, güey? ¿Y a ti, pendejo? ¿Te gustó? No, cabrón, no. No, no, güey. Me sentí de la verga, güey. De veras. ¡Bájate, güey! ¡Iros a tomar por culo a la mierda! ¡Vete a la verga! ¡Vete a las gilipollas! Pensé que erais distintos, pero sois las mismas bestias. ¡Qué manifiesto ni qué charolastras de mierda! ¡Si ni siquiera respetáis vuestros propios mandamientos! Como todos los tíos, marcando territorio y dándoos de hostias, cuando lo único que os gustaría sería follar el uno con el otro. ¡Eso es lo que os gustaría! ¡Mierda! ¿Qué más da si os habéis acostado con la novia del otro? ¿Qué más da, coño, con lo rápido que os corréis los dos? ¡Mierda! ¿A quién me manda, coño? Críate con críos y limpiar a España. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Me haces falta tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil... ... ... ¡Mierda!